Otro punto en el que no hemos llegado a un acuerdo, para ustedes muy importante, es en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Les voy a resumir en algunos puntos por qué no. Primero es que no se han hecho los deberes, no hay techo de gasto aprobado, no hay senda de déficit, no hay plan de reformas, por tanto, o corren mucho o no van a llegar a tiempo de lo que marca la Constitución, que es el 31 de diciembre. Tampoco me han aclarado cuáles van a ser los plazos, o si sí que van en tiempo, o simplemente es un señuelo para marcar territorio, dónde queda el PP, dónde queda el PSOE, pero ni ellos mismos han empezado a redactar el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado, que es lo primero que hay que hacer, y una vez que está el anteproyecto de ley, se intenta negociar con los demás grupos. En segundo lugar, porque no me ha contado nada, no conozco una sola línea de lo que pretenden hacer en esos presupuestos, ni de la información que tienen, ni de qué pueden meter como ingresos, qué pueden meter como gastos, por tanto, no puede ser un trágala, las negociaciones llegan con papeles, no simplemente, no, vamos a pactar los presupuestos, será qué llevan los presupuestos y con quién vienen aprobados esos anteproyectos de ley de presupuestos. En tercer lugar, porque el PP es la oposición, la lidera, la alternativa, nunca en España la oposición ha apoyado unos presupuestos, partidas concretas, pero no la ley general, y porque hay una suma alternativa, y además hay una suma alternativa, en la que no son necesarios ni Bildu, ni CUP, ni Yuspelcat, ni Esquerra, lo puede sacar con sus socios de investidura, no independentistas, y ya ha dicho Ciudadanos que no tiene problema en que se siente Podemos en la mesa, ya ha dicho la ministra de Hacienda que se va a sentar Podemos en la mesa, y tampoco tienen problemas en que haya un partido condenado por financiación irregular, nosotros sí. Entonces, en principio, los presupuestos son de todo el Gobierno, como dijo ayer María Jesús Montero, y todo el Gobierno está Podemos en ellos, y entenderán que, como cuarto punto, nosotros no compartimos lo que Podemos ha dicho ayer sobre los presupuestos, que es que tienen que subir los impuestos, que no pueden ajustar los gastos superfluos, y que no se van a hacer reformas, ellos lo llaman recortes, reformas de competitividad, en las que no hace falta recortar, lo que hace falta es que se pueda crear empleo. Por tanto, esa es nuestra dificultad. Y, por último, ya lo he dicho antes, no se necesitan estos presupuestos para recibir las ayudas europeas, ni siquiera se sabe si el marco de resiliencia, el mecanismo de resiliencia y recuperación, que es el que tiene el 100% de las subvenciones y el 80% de los créditos, se van a poder introducir esas transferencias en la partida de ingresos, ni tampoco qué recaudación va a tener las arcas públicas, ni tampoco cuánto van a costar los ERTE si al final se amplían. Por tanto, es difícil así negociar nada. Pero sí que le he dicho que, aunque no podemos apoyar estos presupuestos, insisto, por razones no por culpa del Partido Popular, sino por razones de falta de información de quién los está haciendo y de con quién los quieren negociar, sí que le hemos dicho que hay que mandar un mensaje fuerte a la Unión Europea, que es, además de la Agencia Nacional, que ya les he dicho, otras dos cuestiones. Y es que el Partido Popular aceptaría pactar, debatir en las Cortes, el plan de resiliencia y de recuperación para la Unión Europea, clave para la recepción de los fondos, y el plan de cumplimiento de las recomendaciones del semestre europeo, en las que hay todavía muchas alertas rojas que no ha cumplido el Gobierno de España. Eso sí que sería un mensaje fuerte de ir con un respaldo parlamentario, sin necesidad de meterse en la política y la dinámica partidista de unos presupuestos.